Recorriendo estos espacios, en este caso un predio cedido al INTA en Comodato, tiene que ver con permitir que los vecinos trabajen por lo que significa la soberanía alimentaria. En este caso es una huerta muy buena, muy trabajada, con muchas especies. La verdad que genera la necesidad en los vecinos de ver que a través del esfuerzo, a través del cultivo, se pueden conseguir alimentos. También aquí se hacen trabajos de carpintería, talleres de carpintería, talleres vinculados a la costura. También se dan en el plan fines, cursos de educación. Tratamos de hacer un nexo entre la comunidad y lo que se desarrolla acá, que puede ser huerta, que puede ser carpintería, que estamos arrancando con costura. Pero bueno, lo que tratamos es que sea un proyecto productivo para fortalecer los ingresos de los compañeros y compañeras. O sea, tratamos de hacer cosas que sirvan para el barrio, tenemos muy buena relación con el CAF, hace poquito hubo un operativo de vacunación acá, con una mano del municipio. Así que, nada, sentimos que estamos haciendo algo donde la comunidad se encuentra y se siente parte, que eso está bueno también. Hoy en día tenemos un productivo de huerta, que estamos distribuyendo a bachilleratos, a jardines. Hacemos un montón de actividades que tienen que ver con la huerta, la soberanía alimentaria. Creemos que esta huerta es revolucionaria porque viene a combatir un poco los negocios que hay, porque tenemos en nuestro país un montón de personas que pasan hambre y si podemos producir nosotros el propio alimento. Son espacios que sirven a la comunidad de las Tunas, que los vecinos lo pueden disfrutar, pueden venir, pueden participar y cultivar sus propios alimentos.